Ministerio del Interior 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 se les ha retirado armas blancas, también previniendo no solamente la posible venda de sustancias sujetas a la fiscalización, sino también previniendo que se realicen actos delictivos en contra de los estudiantes que salen de las unidades educativas. De igual forma se han realizado capacitaciones, se han capacitado alrededor de 10.000 padres, niños, niñas, adolescentes y maestros de diferentes unidades educativas en todo el año 2015, con diferentes temas enfocados más a la prevención de delitos y cómo saber actuar en contra de los mismos. En el año 2016 tenemos nuevas metas, nuevos proyectos, nuevas situaciones que vamos a retomar con la finalidad de prevenir que los adolescentes sean víctimas de actos delictivos. Vamos a intensificar más los controles en las afueras de los colegios, tenemos ya previstos más intervenciones en las unidades educativas, en los sitios de tolerancia, bares, discotecas, cantinas, karaoke, fiestas clandestinas, monitoreo permanente de redes sociales. Ministerio del Interior